¡Hey! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, aquí muy bueno, ya vienen a un nuevo video de Voxinesar. ¿Cómo están? Espero que bien, espero que su día haya sido el mejor. Disculpen por esa tos, pero pues estoy jodido. Me jodí en todo la garganta y pues comenzó la tos después de eso. Y pues eso. ¿Por qué comenzó igual que antes? Porque ya no estoy sufriendo tantas derrotas, pero es porque no estaba en la fucking primera posición como antes. Vamos para allá, vamos para allá. Ay no, espera. Antes de ir a fuckearme a todo el mundo, a fuckearme, a darles duro. Vamos a ver, ¿alguien se unió más? Ah, vea, un suscriptor, el que siempre está ahí comentándonos. Gracias. Gracias. Ascríble. Vamos a ver el patrocinador de este mundo. Luego le doy una... todavía sigo sin entender qué es esa cosa nueva que tenemos al lado. Quiero saber qué es eso. Son la cantidad de guantes que he llegado a tener o algo. Vamos, 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 vamos para allá. ¿Se ven qué hacen cuando me paro? Es porque me están escribiendo y como... ¿Por qué me aparece el... literalmente el tercero ahí? Porque podría derrotar... Voy a intentar derrotarlo. Aparte para traerles un lujo espectáculo a ustedes para... Para subir de rango rápido. Y porque mi orgullo no me deja... No me deja pasar este momento. Soy muy orgulloso. Lo siento. Oh, lo volví a noquear. ¡Ah! Vamos, vamos. Aquí podemos. Vamos. Vamos. Vamos que podemos. Vamos que podemos. Me tomó la primera vez. ¡Ah! Uy, vamos, 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 vamos. Disculpen por la tos. Night 10. ¿Qué he ido? ¡Uf! Cada vez mejor, cada vez mejor. Ah, y el próximo juego que voy a subir... Me cambié de server, entonces... Han habido unos cambios. Entonces voy a ver si hoy o mañana grabó el video. Voy a grabar unas dos, tres horitas. Lo edito. Para que les quede cortico. O no sé, ustedes me dicen si lo quieren ver directamente así. Pero... Pues eso. Acabo de subir rango. Rango 5. ¡Me madre! Otra gente me enfrento ahora. ¡Qué bonito! Antes de hacer todo eso me voy a meter aquí. Me voy a meter aquí. Si, no les importa. Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer el entrenamiento de siempre. Es en serio, ¿por qué se me dañan siempre las cosas? No sé si esto tiene... Pues yo sé que es el uso, pero me da rabia cuando rompen porque no es el mismo rendimiento que normalmente tenemos. Pero bueno. Vamos, 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 vamos. Los reflejos de... Y las potencias de todo esto me está dando un cambio significativo a todo, literalmente. Gracias a la persona que me regaló estos cosas, o no sé, pues... Creo que es una persona. Sí, pues... Él dice Alex... Es... Cuatro, creo que era el siguiente. Pero bueno. Vamos para allá. Empecé mal porque estaba escribiendo. Uy, vato. Este vato tiene mucha velocidad. Me tumbo ya, me tumbo, no, no. Comence mal. Vamos, vamos, vamos. Le hago... Le hago... Mil... Noventa y nueve... Pues... Nuevecientos noventa y tres. Pero igualmente le hago mil. Me va a dar que le haga el primero el hiper porque... El hiper de él está cabrón. Hijo de madre, aprovechó para hacerme el hiper. Uf, veintitrés mil. Qué bueno que lo... Vamos, vamos, levanta. Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso. No levanta, no levanta. Vamos, 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 vamos. Oh, fue madre por poco. ¡Ahem! cae y le gano cae y le gano va cae y cae luego miramos que estadísticas tengo porque ni idea que estadísticas tengo bueno que fastidio de persona voy a meterle el hiper justamente cuando se levante levantate el primero lo puedes quedar pero el segundo no me mete el hiper si viste pues vieron ese golpe que retracte al final me, me, me tumbo, me tumbo, me tumbo vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba vamos, vamos, vamos vamos wow no más, no madrid, no madrid, pero me odio hacerlo en las segundas del se volvió la ganta lo esquive pero no me, no sé si escribe muy rápido o no lo contó, no sé ni idea vamos vamos K o you win he ganao he ganao No, porque se pone Le hice bajar al rango Un rango bajo Yo aquí Va a ser Unos de liga Pero, o sea que hago rebacha Si hagamos los que nos Tienen protección No sé, no Y que me estoy muriendo, sinceramente Si en que hablo poco es porque no quiero toser mucho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Uy, te No sé No sé por qué es tan difícil Eso, pa'l piso Yo por qué voy a ir pa'l piso Primero que este Que este cuatro ojos Pinche cuatro ojos me tumbó Ay, cuatro ojos Me va a comer una barreta energética No lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía La diferencia es que mis golpes son muy potentes Me están escribiendo un chingo En este momento estoy viendo el chat En el computador y yo Ay, hijo de madre Odio cuando no sé Es que Creo que tiene cierto movimiento Cuando es con un brazo y cuando es con un brazo Y es en el mismo ataque que yo hago Pero todavía no me he acostumbrado ¡Pal piso! Levanta porque nadie lo quiere Levantado porque nadie lo quiere Ni su mamá, ni su papá, ni su tío, ni su abuelo Nadie, 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 nadie Eso ahí, al piso, al piso, al piso Eso You win Bueno, vamos a ver Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Más ciudadano Vamos a hacer la última Y pues lo dejamos por acá Como siempre Yo peleo con cualquiera Ustedes no se han dado cuenta Que yo me voy y me meto hasta con los más fuertes Yo como Yo también puedo hacer lo mismo Mijo, pero la diferencia entre usted y yo Es que los míos son rápidos Y son fuertes Veas Como Dios sé Porque siempre deja una mancha Le intentan mandar un golpe A través de eso a uno Pues le alcancé a meter un golpe Pero Para el piso Tiene poca defensa Vea Vea Porque atacó Para el piso Para el piso Nadie lo quiere vivo Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Uy Me alcanzó Alcancé Que me Que me Que me Me volve a tirar El 0-1 Lo dumen El 0-1 Pero bueno Como ven Hemos ganado Es como es ganado Puede ser todo Una que creo que perdí Pero bueno Espero que les haya gustado Suscríbete Para más Deja tu like Compártelo con tus amigos Prende la campanita Para que no lo notifique Y hasta la próxima Adiós Y cuídate Chao